Comenzamos la segunda semana de junio y te traemos el estado Ethereum, donde vamos a revisar los gráficos de precio en TradingView, vamos a revisar Coin360, la alta correlación que existe en prácticamente todas las criptomonedas, algunos indicadores de staking rewards, cómo se está comportando y cómo son los porcentajes y algunas de las alternativas más atractivas para hacer staking en tema de criptomonedas. Y vamos a terminar con el estado de minería, cómo es rentable o estamos dilapidando el dinero, quemándolo en el costo energético alto que tenemos y sería mejor destinarlo a la compra directa de esos tokens y de esas criptomonedas que estar teniendo una operación de minería. Te adelanto que para nuestro caso seguimos estando en pérdida total, así que por eso están apagados y por último te mostramos el balance actualizado de nuestra wallet descentralizada que también si tú necesitas una wallet descentralizada en múltiples ubicaciones con múltiples tokens lo puedes hacer tú. Te vamos a dejar el video también en la descripción y al final de este video quédate, yo soy Tony y esto es de Comunal. Así que empezamos con la revisión de rendimiento, cómo la dejamos el mes anterior, el mes anterior por ahí de mayo 13 dejamos estas líneas de soporte y resistencia para ver que iba a haber un cambio de tendencia que no sabíamos cómo se iba a comportar y nadie, absolutamente nadie puede ver el futuro. Así que básicamente lo que vemos aquí que fue una tendencia a la alza un breve periodo y en este punto la nueva línea de soporte se convierte en una línea de resistencia. Esta línea de soporte se rompió por ahí del 9 de junio y lo que estamos viendo es una caída. La siguiente línea donde vamos a ver si el precio aguanta es en los niveles de 3200 y está cayendo bastante rápido. No te preocupes, no quiere decir que en 20 de junio ya va a estar por debajo, quiere decir que en algún momento se va a acercar el precio a esta línea. Y vamos a ver si aguanta el soporte y se mantiene estos niveles de 3600 o 3200 y esta caída empieza a ser una consolidación en este canal o rompe esta nueva línea de soporte. Se convierte en una línea de resistencias y empezamos a tener los niveles de Ethereum por este lado. Así que básicamente estas líneas que marcamos un mes atrás se van a quedar particularmente igual. Si van incrementando los días a lo mejor lo único que tenemos que hacer es proyectar estas a futuro, pero no hay ningún cambio. Así que vamos a esperar. No tomes ninguna decisión hasta que veamos este comportamiento en qué canal, en qué nivel se va a quedar porque está habiendo un movimiento de mercado. En Coin360 lo que te había dicho, hay una alta correlación, así que básicamente lo que haga Bitcoin lo van a repetir el 98% del resto de las criptomonedas a la baja o a la alza. En un porcentaje diferente no hay una correlación 1 a 1 afortunadamente, pero en alta correlación. Si sube una, sube las demás y baja una, bajan los demás. En temas de Proof of Staking no hay movimientos, el se mantiene, su lana es bastante atractiva en tema de la tasa. AVAX parece ahí, pero no tiene indicadores de momento buenos como también el resto de las criptomonedas. Fíjate aquí el precio ha caído y lo que nos marca aquí AVAX es que la gente está sacando su lana de la cartera de staking. Tiene flujo negativo, la gente está retirándose, así que ese es un indicador a cuidar y sobre todo si vas a meter en AVAX piénsatelo dos veces y haz tu correcta due diligence para que tengas asegurada tu gestión de riesgo. En tema de Solana, ahí está en 7.27 y Ethereum no ha tenido cambios. Se mantienen los niveles de 3.6, 4% y con flujo de staking positivo. Acuérdate, si haces clic en alguna de estas te va a dar nuevos indicadores y sobre todo empezamos a tener indicadores padres. Por ejemplo, los indicadores generales, temas de riesgo, temas de rendimiento y temas de cómo se está comportando el mercado en general. Y una pequeña calculadora que te recomendaría que esto nada más lo uses como referencia. No te hagas falsas ilusiones con este tipo de calculadoras. ¿Cómo va el tema de minería? Ahora nosotros vamos a calcularlo al precio alto que tenemos acá, 0.22. Seguimos, si estuviéramos minando, quemando ese dinero, perdiendo ese dinero versus comprarlo directamente. Vamos a ver a un precio altamente competitivo que es el que muchos tienen ustedes allá afuera en muchas economías, en muchos países. Tanto subdesarrollados como economías desarrolladas. Empieza ahí a estar tocando el punto de equilibrio. Dynex es sobre todo la cripto que se mantiene, que tiene cosas bastante interesantes en tema de inteligencia artificial y que posiblemente ahí estemos preparando algún video para hablar más a profundidad de Dynex. Así que si quieres ver algún video de Dynex a detalle, por favor, déjalo en los comentarios y suscríbete si no lo has hecho, eso nos ayuda un montón. Y por último nos vamos a la cartera descentralizada para tener los balances actuales en las múltiples criptos que tú puedas tener. Hay video de si tú tienes múltiples criptos en múltiples destinos. No te tienes que conectar, hacer login a tus 40 carteras diferentes. Esto lo puedes tener con un solo clic y sin tener que hacer login y poner en riesgo la seguridad de tus criptos. Tener el balance al día de hoy este último es poquito más de un mes que le hicimos la actualización el 9 de mayo y ahorita vamos a hacer la actualización para que veamos que efectivamente no es más que recalcar lo que hemos visto. El mercado viene a la baja, no solamente de Ethereum, sino del 98 por ciento de las criptomonedas. Entonces de niveles históricos de 872, 900 creo que llegó a estar. Estamos en niveles de 565 y cuando empezamos este ejercicio e iniciamos con niveles de 358. Así que nada, esto es despertarse a alta volatilidad y sobre todo como esta es una estrategia de largo plazo y alta recompensa, no nos interesan los movimientos a corto o mediano plazo. Estamos esperando poder mantener esto por lo menos unos 5 o 20 años para ver cómo se comporta y cómo va creciendo o decreciendo algunas de estas criptomonedas. Y si lo ves es bastante poco la cantidad de capital de inversión que realizamos para tener alguna de estas criptomonedas alternativas y descentralizadas que tenemos. Así que como viste no hay mayores noticias respecto que al mercado se está cayendo y los que se apanican se van a apanicar. Las noticias de corto plazo tienen poca injerencia en una estrategia sustentable en tema de criptomonedas. ¿A qué me refiero? Si acaban de ser autorizados varios regulaciones y varios productos financieros para Ethereum, para Bitcoin, tienen un repunte en el corto plazo, pero también es siempre un ajuste. Vamos a ver ese ajuste de cómo se comporta. Así que aquellos que te digan que hay ingresos pasivos fuera de Estados Unidos te están mintiendo y las criptos como lo viste hay que hacer mantenimientos, hay que dedicarle, hay que buscar la mejor alternativa segura para hacer el holding de esas criptomonedas que tú tienes. Es educarte un montón si no son tus llaves, no son tus monedas, revisar los riesgos que tienes si tú lo mantienes en un exchange y revisión de todas esas volatilidades y noticias que nos pueden apantallar pero en el largo plazo. Créeme que si tomaste una decisión acertada haciendo tu due diligence y no estás invirtiendo en una meme coin o en una moneda que no genera, no otorga y no da ninguna propuesta de valor al mercado, a los usuarios, a los inversionistas, a la gente común, lo que va a terminar sucediendo es que en el largo plazo esa moneda se va a depreciar y puede que llegue a ser su valor cercano a cero. Si tienes alguna duda por favor déjala en los comentarios. Acá te dejamos otros videos recomendados. Si te gustó dale me gusta, si no te gustó ya sabes lo que tienes que hacer y suscríbete que nos ayuda a generar más contenido como este. Un gusto que estés acá, nos vemos a la próxima.